... Un saludo, buenas tardes. El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, han coincidido esta mañana en Níjar para conocer el impacto de las lluvias provocadas por la depresión aislada en niveles altos, la denominada dana. El jefe del Ejecutivo en Funciones ha llevado a cabo un recorrido en helicóptero para observar el alcance de las inundaciones, mientras que el propio presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado in situ el estado de los efectos de esta dana, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y al alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco. Ambos dirigentes, y como ven las imágenes, han mantenido un encuentro esta mañana en el Ayuntamiento Nijareño, para conocer de primera mano las primeras estimaciones económicas que van a suponer. Vamos a tramitar, al menos, la información de todos los ayuntamientos afectados para saber exactamente la evaluación de los costes económicos de estas inundaciones y de estas reglas. Nosotros, desde el Gobierno de España, lo he dicho también en Murcia, lo digo también aquí en Almería, como lo dije también en la Vega Baja, en Alicante, no vamos a escatimar ningún recurso. Vamos a ayudar a todos los vecinos y vecinas. Creo que España sí es un país solidario y ahora mismo necesitan, sobre todo los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la solidaridad del conjunto de España. Y hoy ha arrancado la Semana de la Movilidad con la primera de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la ONCE. Una mañana en la que distintas concejales municipales, así como la diputada provincial de Bienestar Social, han acudido a una charla para conocer cómo es el día a día de las personas con discapacidad visual. Pero además, y como ven las imágenes, han querido vivir en primera persona cómo se enfrentan a una salida en la calle. Para esto se han puesto gafas de visibilidad reducida, comuna y así como un antifaz, y han dado un paseo por distintas calles de la capital para comprender cómo se siente una persona ciega cuando sale a la calle. Donde tendremos la oportunidad es de ponernos en los zapatos de una persona ciega o con baja visión, con su auxiliar de movilidad, con su bastón, y andar un poco por los aledaños de aquí, de la sede de la ONCE, por Reyes Católicos, y a lo mejor llegamos a UBIS por veraz y a lo mejor tenemos alguna sorpresa. Comenzamos. A primera hora de la mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado del alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, así como con el presidente de la Diputación Provincial, Javier García, han visitado los invernaderos afectados por las lluvias que cayeron el pasado jueves por la noche aquí en Almería. Casi 2.000 hectáreas en toda la provincia se han visto dañadas por los más de 200 litros por metro cuadrado que se dejaron sentir en el campo almeriense. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado tres actuaciones. La primera de ellas, evaluar inmediatamente los daños. La segunda, poner en marcha ayudas las cuales podrán ejecutarse a partir de mañana mismo. Y una tercera línea que se realizará de forma conjunta con la Consejería de Fomento para solventar todos los daños de las infraestructuras diarias. La provincia de Almería estaríamos hablando de 2.000 hectáreas afectadas. Son 2.000 hectáreas que es sin duda alguna la provincia más afectada desde el punto de vista del sector agroindustrial, sector agrícola. Hay otras 400 afectadas en la provincia de Granada y estamos ahora mismo cuantificando en la provincia de Málaga que son las tres provincias que han sido claramente damnificadas. De las tres provincias evidentemente Almería se lleva la peor parte no solamente en el ámbito de la agricultura sino también en el ámbito de las propias infraestructuras e incluso de las propias casas. Por tanto, tendremos que hacer un esfuerzo especial. Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado una línea de ayudas a todos los ayuntamientos que entrará en vigor mañana mismo martes después de que se celebre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Va a haber una ayuda mañana mismo de una primera ayuda de algo más de 10 millones de euros que es una ayuda de auxilio una ayuda además muy vinculada a los propios ayuntamientos que no está condicionada a nada o sea que los ayuntamientos tienen libre disposición para ayudar a arreglar un camino a poner un tendido eléctrico un saneamiento una tubería para que los ayuntamientos tengan esa posibilidad y además vamos a intentar para que se cobre prácticamente a lo largo de esta semana si no es de esta semana primero de la próxima con lo cual son ayudas en mano. También en este encuentro matutino el presidente de la Junta de Andalucía ha departido con los distintos agricultores afectados quienes estos les han detallado los problemas que tiene toda esta zona. Es una pena que los cauces de los ríos sigan en el estado que están hay que hacer mucho hincapié en la limpieza de los cauces sobre todo en las salidas las desembocaduras y está más pendiente de que nosotros mismos los agricultores no no pongamos por medio los plásticos los alambres y todas las matas que hay en el campo en el campo que tenemos aquí hay que llevarlo a los centros y hay que vigilar sobre todo constancia y mucha vigilancia de los cauces de los ríos. Esto se celebraba a las nueve y media de la mañana posteriormente alrededor de las diez y media el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez realizaba una visita en helicóptero por toda la zona afectada y posteriormente mantenía una reunión en el ayuntamiento de Níjar. El presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez ha supervisado en helicóptero los daños ocasionados por el temporal tanto en el término municipal de Almería como en la comarca de Níjar. Una visita que ha aprovechado para mantener un encuentro con la alcaldesa de este municipio y Esperanza Pérez junto al presidente de la Junta Juanma Moreno y responsables institucionales de Almería como el alcalde de la ciudad o el presidente de la diputación. Sánchez ha lamentado las víctimas mortales que han fallecido a causa de este temporal y ha destacado la cooperación demostrada entre instituciones para que la protección civil haya estado y esté garantizada. Yo quiero reivindicar sobre todo ese nivel de cooperación interinstitucional. Quiero reivindicar sobre todo el trabajo de los empleados públicos en un momento tan crítico como este creo que ha sido muy eficaz muy sobresaliente y por tanto yo creo que eso es motivo de orgullo. En tercer lugar que sin duda alguna yo sé que es muy importante sobre todo para los vecinos y vecinas de Níjar y de todas las zonas afectadas de Almería está la recuperación la dimensión de la recuperación es decir la recuperación al menos desde el punto de vista material que no emocional de las cosechas perdidas de los bienes perdidos en las viviendas desanegadas como consecuencia de las inundaciones quiero decirles que desde el gobierno de España y además el regado del gobierno y las subdelegaciones en este caso en Almería ya han empezado a tramitar al menos la información de todos los ayuntamientos afectados para saber exactamente la evaluación de los costes económicos de estas inundaciones y de estas regadas. Por otro lado ha mostrado su compromiso en poner a disposición de los municipios afectados todos los recursos humanos y económicos del Ejecutivo Central. Nosotros desde el gobierno de España lo he dicho también en Murcia lo digo también aquí en Almería como lo dije también en la Vega Baja en Alicante no vamos a escatimar ningún recurso vamos a ayudar a todos los vecinos y vecinas creo que España sí es un país solidario y ahora mismo necesitan sobre todo los vecinos y vecinas de los municipios afectados la solidaridad del conjunto del país y eso se va lógicamente a canalizar desde el gobierno de España también en cooperación con la Junta de Andalucía también en cooperación con la Diputación en este caso provincial de Almería y sin duda alguna con los ayuntamientos afectados El presidente del gobierno de Funciones ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán operativos hasta que no se desactive la alerta por gota fría El presidente de Funciones también se ha referido a la actual situación económica y a la necesidad de asumir responsabilidades para llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad de todo un país Todos tenemos que hacer un acto de responsabilidad para con el país creo que España necesita un gobierno aquí estamos viendo un ejemplo bastante evidente de que es importante tener un gobierno en plenas facultades pero también hay otros desafíos que tenemos durante el mes de octubre de noviembre ahí está el enfriamiento de la economía o sin duda alguna también las consecuencias económicas que puede tener el Brexit por ejemplo pues Almería y otras muchas zonas de nuestro país más vinculadas con el motor del turismo pues saben perfectamente de que estamos hablando y creo que es importante que haya un gobierno a partir de ahí pues también todos los actores políticos tienen que asumir su responsabilidad nosotros la hemos asumido haciendo un planteamiento de acuerdo progresista pero el resto de formaciones políticas también tienen que hacer lo suyo para que evitemos entre todos el que haya elecciones el próximo 10 de noviembre En una operación transnacional en colaboración con la Europol la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada al tráfico de seres humanos y a la sustracción de menores de los centros de protección utilizaban autobuses de empresas ubicadas en Marruecos España y Francia para realizar los traslados cuyo punto de partida era aquí el puerto de Almería la organización contaba con una red de captadores especializados por nacionalidades marroquíes argelinos malienses y sirios sustraían a los menores malienses de un centro de protección de Almería para traficarlos a Europa además empleaban los autobuses para el tráfico de hachís contramando de tabaco y especies cinegéticas ocultando las mercancías en huecos realizados para tal efecto la investigación ha finalizado con la detención de un total de 29 personas 26 de ellas en España y 3 en Francia de las cuales 11 ya han ingresado en prisión provisional sin fianza tras 14 entradas y registros se han intervenido más de 33.000 euros diversa documentación material informático más de 200 kilogramos de hachís un vehículo y un remolque el tribunal de jurado en este caso contra Ana Julia Quezada procesada por la muerte violenta del niño de 8 años Gabriel Cruz en Rodalquilar en febrero de 2018 se han anudado este lunes con la pericial forense que se celebra a puerta cerrada por decisión de la magistrada presidenta Alejandra Dodero el informe aportado a la causa por los forenses del Instituto de Medicina Legal y que han descrito en apenas una hora ante el tribunal indica que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica por sofocación manual concretamente según precisa una oclusión extrínseca de los orificios respiratorios y traslada para fijar la hora de la muerte del menor entre las 3 y media y las 4 y media del día 27 también estaba previsto que declarasen cuatro peritos del Instituto Nacional de Toxicología con sede en Sevilla y lo hicieran por videoconferencia y los médicos que elaboraron el informe pericial de parte con el que la acusación particular pretende demostrar que Ana Julia Quezada incurrió en ensañamiento y se lo contábamos en nuestros titulares hoy ha arrancado la semana de la movilidad con la primera de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Almería en colaboración con la ONCE se trata de dar a conocer como no a la población como se sienten los invidentes al salir de la calle perdidos desorientados o con miedo estos son algunos de los adjetivos que se han escuchado entre las distintas personas que han formado parte de la jornada que ha organizado la ONCE con motivo de la celebración de la semana de la movilidad una mañana en la que distintas concejalas municipales así como la diputada provincial de bienestar social han acudido a una charla para conocer cómo es el día a día de las personas con discapacidad visual pero además han querido vivir en primera persona como se enfrentan a una salida a la calle y para esto se han puesto gafas de visibilidad reducida así como un antifaz y han dado un paseo por distintas calles de Almería para comprender cómo se siente una persona ciega cuando sale a la calle vamos a tener una parte teórica donde vamos a mostrar los facilitadores de movilidad los medios técnicos facilitadores de movilidad para las personas ciegas o con baja visión y una parte práctica donde tendremos la oportunidad de ponernos en los zapatos de una persona ciega o con baja visión con su auxiliar de movilidad con su bastón y andar un poco pues por los aledaños de aquí de la sede de la ONCE sin duda esta es una de las mejores maneras de conocer cómo es el día a día de las personas con ceguera o con discapacidad visual y ponerse en su lugar un grupo de discapacitados miembros de la asociación verde y blanca pasarán unos días de vacaciones en Castilla-La Mancha una iniciativa organizada por esta asociación en colaboración con la Diputación Provincial de Almería que favorece la inclusión social de este colectivo para que puedan disfrutar y llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre al igual que el resto de la sociedad la diputada de Bienestar Social Ángeles Martínez ha querido esta mañana despedir a primera hora a este grupo de personas que como decimos salían en autobús la mar de contentos y la ciudad de Almería se tiñó de verde este pasado sábado para visibilizar las enfermedades mitocondriales lo ha hecho iluminando de este color alguna de las fuentes más emblemáticas de la ciudad como la de la Plaza del Mar o la de la Plaza de San Pedro de esta forma el Ayuntamiento de Almería se ha sumado a la actividad puesta en marcha por la Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial junto con otras asociaciones de enfermedades mitocondriales de todo el mundo con motivo de la Semana Mundial de Concienciación de las Enfermedades Mitocondriales que arrancó ayer domingo hasta el próximo 21 de septiembre la enfermedad mitocondrial es un trastorno genético debilitante que roba la energía de las células del cuerpo causando disfunción o fracaso de múltiples órganos y sistemas y que pueden provocar la muerte hay pocos tratamientos eficaces y no existe cura alguna pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.intralmeriatv.com aquellos que nos sigan a través de la TTT se quedan ahora con los deportes públicos por qué то ia ve la puntos en el produce n Gracias.